...de humo con las que pretenden que no se hable de todos los desastres de este gobierno, que son muchísimos, desde el desastre económico hasta el desastre diplomático, donde pintamos en todo el mundo menos que pata de queso en Sevilla. ¿Y cómo pueden tratar de quitar el foco de aquello que les daña? Pues muy sencillo, sacando conejos de la chistera, como por ejemplo esto de las bajas menstruales. Lo decía usted antes, las personas que tienen verdaderamente problemas con el tema de la menstruación, que hay mujeres que lo pasan mal, hay mujeres que tienen algún tipo de disfunción, hay mujeres que sin tener algún tipo de disfunción resulta que las tienen especialmente dolorosas. Bueno, pues todo eso ya es algo que se contempla dentro del funcionamiento normal de la seguridad social. Y uno va a su médico y si le tiene que dar la baja, le da la baja. Si de lo que estamos hablando es de que con que alguien diga, oiga, es que me voy a coger tres días porque tengo la menstruación y pues me apetece. Bueno, pues entonces yo lo que me pregunto es, ¿cómo casa eso con las teorías de género de esta misma gente? Porque claro, si el género es algo que depende de la autopercepción, entonces si uno se autopercibe mujer tiene derecho ya a tres días de baja menstrual. Las personas que sean, las mujeres que sean trans, tienen derecho a tres días de baja menstrual. Las mujeres que sin ser trans son hombres que se autoperciben como mujer, ¿van a poder gozar de esa ventaja o no? No, son todo un cúmulo de disparates y de autocontradicciones, pero da igual porque es cortina de humo. Esta gente vive de eso, de sacar conejos de la chistera.